Lo cierto es que Milley ha tenido sus más y sus menos con el hombre del que vamos a hablar a continuación, el Papa Francisco. Y es que aunque hace no demasiado que el sumo pontífice se refirió así al presidente de Argentina... Fue un pape, el responsable de esto, que presentó un político nuevo, que hablaba lindo, que sedujo a la gente, se llamaba Adolfo. Y todo el mundo, bueno, probemos con este, que nadie lo conoce, no conocemos sus raíces, no conocemos sus convicciones, y todos votaron a Adolfito. Y así terminamos. Cuando se viene un salvador sin historia, sospecha. Sí, comparar a una figura política con Adolf Hitler no suele ser la mejor frase para enamorarle. Ni a él ni a casi nadie, por otra parte. Pero como decíamos, aunque el Papa llamó lo que acaban de escuchar a Javier Milley y aunque el presidente de Argentina contestó así al sumo pontífice... El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo? Es difícil contraatacar con una comparación con Adolf Hitler, a menos de que decidas hacer un símil con el diablo. Entonces, la cosa puede empeorar, sí. Bien, a pesar de todo esto, la relación entre ambos ha cambiado completamente. Este era el momento en el que los dos protagonistas, casi enemigos jurados a muerte, se encontraban de nuevo. Estas son las imágenes de la recepción del Papa Francisco a Javier Milley en el Vaticano. Como vemos, el tono ha cambiado totalmente. Nuestros protagonistas han pasado de Hitlers y malignos varios y han optado por un ambiente que parece haber dado un giro de 180 grados. Pero no, gafitas, no. No recules ahora. ¿Has dicho que el tono ha cambiado? Hombre, que te he escuchado yo. ¿No te digo? Vale, sí, tienen toda la razón. He afirmado que el tono entre el Papa Francisco y Javier Milley ha cambiado. ¿Y por qué lo sé? No, no solo por las imágenes que acabamos de ver. Sería demasiado fácil. Lo sé, porque conocemos lo que ambos se dijeron en la Santa Sede. ¿Te cortaste el pelo? ¿Me lo dije? ¿Te puedo dar un beso? Sí, José. ¿Te gusta dar? Gracias. Gracias por venir. Vos que son medio, te venía mucho. ¿Te puedo saludar? ¿Puedo dar un beso? Sí. Gracias. Gracias por recibirnos. Gracias por apoyarlo. Bromas con respecto a cortes de pelo, besos y abrazos, agradecimientos a la novia de Milley por apoyar al presidente y disculpas por parte del máximo mandatario de Argentina. Amigos, es la magia de la combinación entre el día más romántico del año y el comienzo de la cuaresma. Perdones y amores por doquier con el de testigos.